CERRAMOS LA DECIMOQUINTA TEMPORADA DE SOBRAN LOS MOTIVOS Este año fue sin dudas muy maradoniano y luego de su partida lo despedimos con testimonios de quienes más lo conocían Tuvimos muchísimos artistas, cantantes, músicos Vamos a compartir un compacto de lo mejor de este 2020 a nivel artístico Sobraron los motivos para seguir acompañándonos conociendo nuevas historias